Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cubanas Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, letra y perdida, tu voz que era mía Mi corazón lloró de amor y en la noche desolada que sacude el viento Rullas las estrellas frías del remordimiento y mentaños que habrás de volver otra vez Desatando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la sexta vida Oigo que me nombra lleno de mortal fatiga ¿Para qué si ya sé que es inútil mi amor? Nunca, nunca vendrá Te vi partir, dije y te adiós Te empleé de angustia y oculté el dolor Después pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mío Mi corazón lloró de amor y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida, letra y perdida, tu voz que herida, tu espalda voz En la noche desolada que sacó del viento Rullas las estrellas frías del remordimiento Y me cambio que habrás de volver otra vez Desatando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la sexta vida Fuego que me nombra lleno de mortal fatiga ¿Para qué si ya sé que es inútil mi amor? Nunca, nunca vendrá Muchas gracias